Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero aquí ya tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero aquí ya tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, paga el entierro, ¿ok? Si no es el culo tuyo, no lo quiero. Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero. Me tienes depresivo que hacer ver hoy. La mente alcohólica, muña exótica. Te hiciste un only fan y estás erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sonis. Chavo de afán y pero el corazón en ti. Veo tu foto y siempre te ves tempting. Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing. ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstame a los boys. Te dedico a una canción de Prince Roy, chequea el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleta y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímo en la rutina. La frialdad nos congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Mi amor. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Chao y hasta luego. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si no parchábamos a la jefe, cuando no tenía nada ni jefe. Si otra te habla mierda, no te deje. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. Mi vida se inunda, pero no se ahoga. De las fallas que cometí, ninguna se aboca. Sentí lo que es que alza, si la cabrilla soga. Ni la droga, ni hacer yoga, las penas me desahogan. Porque sin ti me siento muerto en vida. Desde tu partida, de ti no tengo salida. Me dicen que están visto con la vista perdida. Sin vueltas desde la vida. Devuélveme el cora pa' que otro lo pida. Por si tú no vuelves más. Estoy pensando en olvidarme de amar. Rogándole el destino pa' que esté de coña mal. Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar. Pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de la normal. Tú y no si me equivoco. Y yo quisiera volver. Pero quise tampoco. No me condena tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Pero pensando en lo loco. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver. Pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. No me conviene tampoco. 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 Gracias por ver el video.